Leiva, él es abogado en lo familiar y le queremos hacer la pregunta concreta, doctor, porque estamos cortos de tiempo. ¿Es tan fácil quitarle la tenencia a una madre? Buenas noches, Magali. No es tan fácil quitar una tenencia del menor, toda vez que pasa todo por un proceso. Y es así, se tienen que evaluar las diversas pruebas o las evaluaciones psicológicas de ambos padres. En el caso concreto de la señorita Sofía Franco, se ve evidentemente que ella no está bien emocionalmente, pero habría que averiguar si está bien emocionalmente. ¿Quién causó ese desbalance emocional? Ese estado en el cual no se encuentra adecuadamente para ejercer su derecho. Pero siempre en todos estos casos existe una persona activa y una persona pasiva. En este caso, Sofía Franco vendría a ser la persona pasiva, pero existe una persona activa que es la que provocó esta situación. Por lo tanto, yo creo que en este caso, ambos al someterse a esta evaluación psicológica, van a estar en el estado de un caso de violencia familiar. Ahora, el consejo para la señora, muy sencillo, ella pasa a una evaluación psicológica, sigue un proceso de rehabilitación, un proceso con el psicólogo, el cual puede dar una especie de alta, en el cual diga que se encuentra en plenas facultades para ejercer su derecho de tenencia y tener consigo a su menor hijo. Entonces, ahí estaríamos en un grado de preferencia de la mamá frente al hijo. Claro, porque yo creo que, si no en ese caso, hay muchos padres que por venganza, que por revancha, que por, digamos, mostrar que tienen cierto poder, hacen esto, ¿no? Bueno, utilizan a los hijos como arma y te quito la tenencia porque yo soy mejor padre que tú. Y realmente, en este caso, estamos viendo que ambos padres están en una situación de violencia familiar mutua, al punto que el juzgado de familia les ha dado medidas de protección para los dos. Es que acá, muy bien, Mali, que el juzgado de familia haya evaluado de que no solamente, como lo plantea el señor Paz de la Barra, que él es el agredido, sino acá están viendo en la situación de que ambos han sido las personas que han agredido y ambos son víctimas. Entonces, va a haber toda una investigación, van a haber peritajes psicológicos y ahí se va a determinar quién afectó a quién y quién es la persona idónea para seguir ejerciendo la tenencia del menor. Muchísimas gracias, doctor Leiva, por aclarar este asunto.